Bueno, si les parece empezar, ¿sí? Bueno, entonces empecemos. Bueno, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, todas a la Facultad de Psicología. Que hoy tenemos el gusto de recibir por unos días más al profesor Dr. Dau García Daudet, que viene de la Universidad Rey Pancarnos. Siempre me cuesta un poco... Los monarcas son monarcas, entonces a veces es difícil, sobre todo para nosotros, que no tenemos mucho que darme en la monarquía. Bueno, mi nombre es Mariana Jólez, pertenezco al Instituto de Psicología Social y esta actividad está apoyada, digamos, por el Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología y por un grupo interdisciplinario feminista que se llama Mujeres, Luchas Sociales y Feminismos, que es un grupo que está trabajando de hace unos cuatro años más o menos. ¿Qué es un grupo que está trabajando de hace unos tres años más o menos? ¿Qué es lo que te ha gustado de la Universidad Rey Pancarnos? Voy a decir tres cosas. Estamos muy contentos de recibir, de haber podido traer a Dau porque es amigo, porque lo conocimos en el congreso del año pasado el congreso que se realizó acá y porque me parece que le puede hacer hola Natalia le puede hacer mucho bien a las actuales y futuras concepciones de la psicología social en un sentido de poder construir nuevas formas de pensar que tienen que ver más con un pensamiento capaz que me equivoco pero a mi me parece que es un poco por ahí transfeminista postestructuralista y me parece que está buenísimo también para profundizar en estas cuestiones y me parece también que está buenísimo y espero que sea cierto esto que voy a decir me parece que está buenísimo también que DAU esté presente en esta conferencia y en el curso que va a dar para maestrías y doctorados pero decía que me parece muy importante que haya venido digamos en el medio del conflicto de la facultad de psicología primero porque quiero decir que estamos en conflicto todavía no estamos de paro pero estamos en conflicto y segundo porque me parece que si nosotros apostamos a un cierto crecimiento de la psicología social que no es privativa del instituto de psicología social no es privativa de ese instituto me parece que también estamos si logramos si logramos eso me parece que también estamos pudiendo aportar en propuestas en formas de pensar en formas de investigar en formas de ejercer la militancia y el activismo porque DAU también es activista ¿no? principalmente es activista es mentira, es mentira es mentira y me parece que podemos entonces poder intentar conseguir un proyecto de facultad en común para los integrantes de los diferentes órdenes y principalmente los estudiantes y los docentes las estudiantes y los docentes entonces bueno también por eso gracias que fue de rebote no es que vino al conflicto ni mucho menos pero si quieren podemos decirlo lo dejamos barro este comentarles mínimamente algunas de las de las investigaciones últimas digamos que han participado algunas porque la verdad que tiene DAU tiene un currículum que es este es un un currículum bien alimentado es un currículum espeso digamos espeso conceptualmente y demás entonces esta conferencia de hoy ahora ya les voy a hablar un poquito del currículum mínimamente simplemente para que tengan alguna idea pero esta conferencia de hoy está marcada en el curso que les decía que se llama las relaciones entre feminismo no el curso se llama epistemología desde fuera de campo repensando los procesos de investigación y esta conferencia particularmente se titula más o menos como las relaciones entre feminismo y psicología conocimiento y política en contexto entonces algunas de las investigaciones que ha participado DAU son epistemología feminista y activismos en salud prácticas cuidados y saberes emergentes en contextos biomédicos que de hecho DAU está interesado en poder conversar con la gente de salud mental que está trabajando en salud mental otra de las investigaciones es visiones y versiones de las tecnologías biomédicas análisis de la producción y vinculación de saberes expertos y legos en prácticas biomédicas y nada más decir dos de sus publicaciones después veremos estas muy por arriba una de ellas se llama de epistemología de la ignorancia a epistemología de la resistencia correctores epistémicos desde el conocimiento activista y el otro que elegí podría haber elegido otro pero es pedagogía de la diversidad en salud diálogo entre activismos trans e intersex como buen amigo que es DAU trabajó unos libros uno de sus libros es su tesis de doctorado que bueno en la versión de libro no sé si es la misma el mismo título que es la tesis se llama psicología y feminismo historia olvidada de mujeres pioneras en psicología para que sientan un poco de envidia las mentiras científicas sobre las mujeres les quiero comentar que DAU dijo bueno yo traje estos libros no sé si van a ser para ti para la biblioteca yo dije pero qué bronca las tengo que dejar en la biblioteca así que compartir tenés que compartir sí igualmente lo voy a leer antes de llevarlo a la biblioteca ¿no? no, pero quedarán ahí por supuesto bueno así que nada DAU en realidad todos te queremos escuchar así que aquí me voy a levantar porque soy incapaz de estar ahí con una mesa tan grande por delante y me voy a soltar aquí creo muchas gracias por la presentación y por sobre todo por traerme aquí y poder estar estos días ahí compartiendo que espero que sean más allá del día de hoy por luego en el curso y todo lo que lo que surja mientras tanto y nada y gracias al resto por haber venido que hasta solas y con este tiempo y con el cansa se ha acumulado pues también es de agradecer y bueno pediros disculpas porque las versiones de los powerpoint y las cosas de estas a lo mejor hay una diapositiva ahí que que sale en blanco pero yo las cuento las que salen en blanco la idea que os haría o que había pensado para traeros hoy primero deciros que ya que estamos medio en familia que yo hablo pero que me podéis interrumpir en cualquier momento y a poder hacerlo quiero decir que no tiene por qué ser formato solo conferencia sino que cualquier cosa que surja mientras yo voy hablando podéis interrumpir y podemos hacer porque también es cansado escucharme ahí todo el rato entonces podemos dedicarle un tempito también no necesariamente al final sino entre medias si surge cualquier duda yo lo que tenía pensado y también retomando claro es que el congreso de psicología fue muy intensito y yo me acuerdo de la presentación pues teníamos muy poquito tiempo digo pues me apetece dedicarle más tiempo a lo que fue aquella presentación y continuar con la idea de la presentación que para mí es esa idea lo voy a decir con un palabra muy feo y luego lo explico pero es esa idea de hasta qué punto los movimientos sociales y en concreto el feminismo los feminismos en plural han servido yo lo llamo como correctivos epistémicos pero podemos decir de forma más sencilla hasta qué punto han transformado las disciplinas y han contribuido en este caso a que la psicología pues sea una ciencia más una disciplina más no solo más rigurosa sino también más justa socialmente entonces para mí ese es el punto de partida mis dos líneas de trabajo una la más clásica que es la de recuperar a mujeres en la historia de la ciencia y estas aportaciones del feminismo a las disciplinas y la otra es la más una se basa en un sujeto mujeres de aquel que recuperarlo y la otra lo deconstruye es toda la parte de la transexualidad y sobre todo lo que yo más he trabajado que son las violencias de los dualismos de sexo género pues con todos los activismos trans e intersex sigo pensando que estamos en un momento donde las dos son necesarias que seguimos necesitando un sujeto mujeres para pues como voy a presentar hoy para seguir recuperando a las mujeres en la historia de la ciencia y de la psicología y sigo pensando que necesitamos de construirlo también pues para evitar todas estas violencias que están a su vez en la base de las desigualdades y que son las violencias de los dualismos ¿no? Dualismos atravesados por jerarquías también la parte que voy a presentar hoy tiene que ver más con la primera parte más clásica digamos si me da tiempo a lo mejor llegaría a la final pero si no pues en otro lado ya nos meteríamos con o o o o en otro espacio ¿no? pues ya hablaría más de toda la parte de los atribuimos trans o intersex pero voy a empezar siempre empiezo con las epistemologías feministas que para mí es como el punto de partida y siempre empiezo con Sandra Harding para mí leer el libro de ciencia y feminismo que además tenemos la suerte de que esté de que esté traducido fue un hito igual que para mí hay varios libros que fueron claves el de ciencia y feminismo de Sandra Harding y uno de Billing Fox Keller que se llama Reflexiones sobre Género y Ciencia que son dos libros o el de Londas nunca se pronuncia pero Chievin o algo así el de Tiene Sexo la Mente ¿no? que también es o tiene no sé si es el título pero son son tres libros que yo creo que son que son fundamentales ¿no? pero en concreto el de el de Harding que fue para mí fue el punto de partida para hacer la tesis incluso ella lo que planteaba es el paso de analizar la situación de las mujeres en la ciencia en cualquier disciplina aquí yo me centro en la psicología pero es muy aplicable a la a la economía a la sociología a las matemáticas a cualquier disciplina de analizar la situación de las mujeres como sujetos y como objetos de conocimiento en una disciplina ¿qué significa eso? significa primero ¿cuál es la situación de las mujeres por ejemplo en la psicología? ¿cómo hasta qué punto han estado representadas como sujetos de conocimiento y cómo se las ha colocado como objeto de conocimiento? ¿hasta qué punto la presencia o más bien la ausencia de mujeres como sujetos de conocimiento ha influido en la forma de producir psicología ha influido esa sería la pregunta el hecho de que apenas conozcamos a mujeres en la historia de la disciplina por ejemplo pero luego la otra parte es ¿hasta qué punto el feminismo podríamos poner cualquier otro movimiento social? yo creo que la charla que voy a dar se podría hacer una charla paralela por ejemplo con toda la toda la producción de antirracismo por ponerlo como otro ejemplo pero hasta el punto el feminismo como teoría crítica y movimiento social ha transformado la disciplina ¿vale? y eso es lo que voy a... y no solo eso Jardín tiene sacó hace un par de años otro libro que se llama Objetividad y Diversidad y ella lo que plantea y además lo pone en el título es ¿hasta qué punto una mayor diversidad? yo no sé si diversidad es la palabra adecuada pero dicho de otra forma ¿hasta qué punto el que en una comunidad científica estén representados el mayor número de posiciones de sujeto tradicionalmente excluidas del mundo de la ciencia de hecho el que haya esa mayor llamarlo democracia cognitiva o diversidad o como queráis llamarlo influye en una mayor objetividad y a la inversa ¿hasta qué punto el hecho de que en una disciplina haya una mayor homogeneización del sujeto de conocimiento y estén representados el menor número de posiciones de sujeto influyen en una menor objetividad y a mí me gusta partir de ahí porque me parece que y lo que voy a presentar es básicamente cómo creo que esto ha sido así en la historia de la psicología poniendo un ejemplo primero histórico me centraré yo analizo mucho las relaciones entre la psicología y el feminismo en diferentes momentos históricos entonces voy a poner la primera parte que va a ser las relaciones entre la psicología y el feminismo en el periodo sufragista hay gente que lo llama la primera ola otros que lo llaman la segunda pero para centrarnos en el momento del sufragismo que coincide también con es el mismo momento en el que se supone que la psicología se institucionaliza como ciencia que a finales del XIX y hasta qué punto cómo fueron las relaciones entre la psicología y el feminismo y hasta qué punto el feminismo cambió la psicología en ese momento y luego si da tiempo lo analizo también con otra ola del feminismo que serían los años 70 y hasta qué punto cómo fueron las relaciones entre la psicología y el feminismo en ese momento antes de empezar con eso sí que me gusta introducir igual que que esta parte de Sandra Harding a mí hay una autora que me gusta mucho que es Nancy Tuana ella tiene un articulito que se llama El especulo de la ignorancia que si es una gozada en el curso lo vamos a trabajar pero es un artículo que es una que es una maravilla y ella habla de cinco tipos de ignorancia es interesante porque lo que ella dice es que en una disciplina es tan importante el conocimiento que se produce como el que no se produce las ignorancias que produce una disciplina y habla de cinco tipos de ignorancia el primero que se pone ahí que es el el saber que no se sabe sin que importe ella dice la falta de interés por la investigación sobre el cuerpo y la salud de las mujeres y que es una decisión de no saber unida al privilegio la idea es que sabemos que no hay conocimiento sobre algo pero tampoco nos interesa y ella pone el ejemplo de la anticocesión masculina sabemos que no hay con toda la cantidad de conocimiento que hay con la femenina pero es que tampoco hay interés porque digamos que los grupos de privilegio no les interesa la segunda modalidad de ignorancia que yo diría que es la más grave es cuando ni siquiera se sabe que no se sabe en la anterior se sabe que no se sabe pero no queremos investigar en esta es que ni somos conscientes por ejemplo en el tema de la yo creo que en el tema de desconocimiento luego lo explico de la presencia de mujeres en la historia de la psicología me parece que hasta hace mucho ha sido esta yo terminé cuando hice la carrera que eran 5 años hice 5 años de psicología una carrera feminizada casi en un 80% no sé si conocía tres tres nombres de mujeres psicólogas psicoanalistas en concreto pero lo más fuerte para mí es que no me había extrañado su ausencia que terminé la carrera no es solo que no las conociera es que ni me había sorprendido y creo que esa es una modalidad de ignorancia todavía más más fuerte cuando los procesos de socialización hacen no solo que no conozcas sino que ni te extrañen la ausencia y eso es grave ella pone claro ella se centra en el artículo más bien en ciencias de la salud pero habla por ejemplo del desconocimiento del clítoris no sé si conocéis un poco pero hasta hace nada ayer no si todavía sigue habiendo una gran es como con el tema de la menstruación todo lo que tiene que ver con la salud de las mujeres en general ha habido mucho desconocimiento pero ella habla de hasta que punto no solo es que no se conocía sino que además tampoco extrañaba hasta hace nada todavía ni siquiera nos extraña que no conozcamos por ejemplo cuál es la estructura nerviosa por ejemplo del clítoris o creo que se lo con la eyaculación masculina la eyaculación femenina también pasa lo mismo podríamos hablar de diferentes ámbitos de ignorancia la otra modalidad es cuando no quieren que sepamos esa es como más ahí ella habla fundamentalmente en el ámbito de la salud cuando hablamos de por ejemplo de las presiones por parte de algunas farmacéuticas para que no se conozcan los efectos secundarios de los medicamentos podríamos poner otros ejemplos donde si hay investigación pero se cortan porque no interesa la otra modalidad de ignorancia es la que ella habla es por voluntad por no querer saber actos de negligencia por parte de los grupos privilegiados que no quieren saber sobre las condiciones sobre el espacio que ellos crean eso es resistencia activa para querer saber y eso es muy típico pues cuando como creo que se esto es en el contexto la resistencia en el contexto español por ejemplo a querer saber sobre la colonización por poner un ejemplo muy claro no pues pero lo mismo en la medida en que ocupamos posiciones de privilegio y nos resistimos a a querer conocer los efectos y los privilegios en sí mismos no y hay una última modalidad que que ya dice que es una modalidad positiva de ignorancia que ella llama la ignorancia desde el cuidado y ella lo que dice es que a veces viene bien el reconocer que no podemos saber y frente a esa idea de previsión y de control que tiene esa obsesión por la previsión y el control de la ciencia pues a veces no viene mal esa ignorancia en el sentido de bueno es que no lo podemos saber todo y no pasa nada y pues esto no se sabe y ya está es una ignorancia humilde digamos de reumodesta de reconocer que no se puede saber todo y bueno a mí me gusta presentarlos porque me parece que dan claves incluso para la gente que esté en proceso de investigación ya no sólo para revisar las disciplinas que es lo que sabe y cuáles son las ignorancias sino cada cual en su propio proceso de investigación pararse a pensar por un momento qué ignorancias está generando no sólo centrarse en lo que se está investigando sino a veces centrarse en qué es lo que se está dejando fuera en qué tipo de ignorancia se vean en el campo de estudio bueno esta es una diapositiva de estas fantasmas pero aquí venía la primera parte de la presentación que ya digo que me voy a centrar en lo que decía Sandra Jardin el paso de la situación de las mujeres en la psicología a la ciencia del feminismo por la primera parte de las mujeres en la psicología y en concreto con las con las pioneras os cuento cuando cuando me tocó a mí de pura casualidad ya llevaba todo el tema de la tesis pero me tocó dar una asignatura de historia de la psicología no sé si aquí hay alguien que dé esa asignatura pero yo me yo yo me planteaba claro acababa hacer la tesis sobre recuperando a las mujeres en la en la psicología y de repente me encuentro con todos los manuales de historia y con todas las guías docentes porque te dicen que tienes que dar y dices madre mía es que no hay no hay mujeres y sí que las hay entonces ¿con qué hago para seguir encima? porque tienes que acordar aquí no sé pero en España tienes que acordar la guía docente con la gente las compañeras o compañeros que también dan la asignatura entonces yo decidí que sé que no es lo mejor pero pues en su momento lo decidí dar un seminario aparte de debería de ser transversal pero en ese momento no sabía cómo hacerlo y lo que hice fue un seminario aparte sobre las mujeres en la historia de la psicología y estas son las las preguntas con las que empezaba del seminario hubo mujeres en los orígenes de la psicología si las hubo porque no están recogidas en su en su historia tuvieron las mismas experiencias que sus compañeros lo que os decía antes por qué no nos extrañan su ausencia y hasta qué punto tiene importancia para la psicología y para ti como estudiante de psicología el hecho de que no haya mujeres y pues hablaba justo de este tipo de epistemologías de la ignorancia y de otro concepto que para mí es clave que es el de igual que hay violencia simbólica yo creo que también con esto hay violencia epistémica no solo con las mujeres podríamos poner a hablar por ejemplo que pasa con en en a nosotros no sé aquí pero lo que nos llegan los manuales es pura psicología anglosajona entonces donde están otro tipo de psicología y fundamentalmente la idea de ese seminario es la reflexión sobre cómo se construye la historia y hasta qué punto hablar de historia con mayúsculas o hablar de muchas historias o de pues eso la existencia de otro tipo de historias marginales también el que exista conciencia ante ante esa ausencia de de conciencia de no están pues que que el seminario era como una toma de conciencia de bueno a partir de ahora ya esto no puede pasar desapercibido y además que conocieran que si hubo mujeres en la historia de la psicología que supieran que es lo que aportaron pero luego también venía la parte de la reflexión epistemológica de hasta qué punto crees que el que haya o no haya puede influir en la forma de hacer psicología y cuáles son las consecuencias esto es interesante porque lo discutíamos yo le preguntaba al alumnado que eran fundamentalmente alumnas y le preguntaba pero creéis que esto te influye a ti como estudiante que no tengas referentes y bueno ahí discutíamos no solo la parte epistemológica sino la parte más casi de referentes o de modelos de autoridad cognitiva en una disciplina que aparentemente es femenina o feminizada pero que no tiene no tiene esos referentes y les ponía a buscar esto creo que lo conté en el congreso les llevaba todos los manuales que veía de historia de la biblioteca me los cogía todos los que podía coger y los llevaba al aula y por grupos les decía a la gente buscar a mujeres y claro no encontraban no encontraban y te preguntaban es que no sé si es una mujer o no es una mujer porque viene la inicial porque este apellido no me del apellido no puede saber nada algunos nombres también como son anglosajones no te enteras entonces tenían tenían un montón de problemas hace poco salió bueno así ya no sé en una revista de historia de la psicología un estudio justo analizando es en el contexto español pero se podría hacer aquí analizando las guías docentes de las diferentes universidades todos los manuales que se recomendaban en las guías docentes de historia de la psicología y haciendo un recuento de cuantas mujeres citadas pues por daros un dato allá no sé de aquí pero allá este es un manual que es el que más se utiliza de historia es el de no sé si se llama Alicia no sé no se pronuncia pero es el que más se utiliza solo cita a seis mujeres psicólogas no es una excepción no es pero 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 es impresionante pongo esta carita de porque a mí me parece como para hacer eso de cómo es posible que solo haya en el marzo es un buen tocho seis mujeres psicólogas citadas en el en el manual más más utilizado y en el seminario también a mí me gusta mucho más esto lo hago con sociología también a veces que he dado a una charlilla sobre la situación de las mujeres en la sociología también hago el mismo colás me pongo a poner las fotos de todos los que se citan en la historia los clásicos los padres de la psicología de la sociología y yo creo que es bueno ponerle cuerpo a la cosa para darte cuenta que ese aparente sujeto neutro tiene una posición social muy determinada y un cuerpo muy determinado para marcar hasta qué punto no solo el hecho de ser varón sino el hecho de ser blanco te coloca en una posición de privilegio epistémico y al revés la pregunta es si es necesario tener estas características para formar parte de los manuales obviamente no es necesario pero sí que la historia digamos nuestra que sí que ha habido una posición de privilegio epistémico no es necesario en el sentido de que podemos hablar de psicólogas blancas negras o psicólogos negros pero muy claramente no están ahí y eso la pregunta es el porqué y hasta qué punto el sistema en este caso centrándonos en el género hasta qué punto el sistema de sexo género es epistemológicamente relevante y cómo afecta la posición social del sujeto en la producción de conocimiento de nuevo la pregunta epistemológica de aquí es esa el hecho de que el sujeto de la psicología haya sido tradición por lo menos el que se recupera en la historia haya sido tan homogéneo ha influido en la objetividad de la psicología y lo que voy a presentar o mi idea es que ha influido en la subjetividad masculina de la psicología y ha influido en que la psicología fuera menos rigurosa cuando tocaba temas que tenían que ver con las mujeres cuando tocaba temas que tenían que ver con la población negra o cuando tocaba temas de diferencias sexuales y raciales y eso vamos la historia del racismo y del sexismo en la psicología está ahí muy presente y creo que tiene que ver con ese sujeto de conocimiento esto también lo traje en un congreso porque me gusta mucho el ponerlo como ejemplo simplemente el poner estas imágenes para que la gente se imagine la imagen con los roles invertidos y donde está Charcot y sus discípulos poner a mujeres y donde están la histérica y medio desmayándose pues poner a un hombre en posición vulnerable no tenemos tenemos muy pocos referentes de esto de mujeres en posición de autoridad conociendo cuerpos vulnerables de hombres si lo mezclamos con la parte del racismo todavía todavía más no tenemos los referentes de científicos ya no digamos científicas negras conociendo cuerpos o mentes blancas y eso influye en la autoridad la legitimidad que le damos a determinados conocimientos esta es la idea hasta que punto la historia de la ciencia está llena de mentes masculinas que conocen naturalezas femeninas y como eso ha influido en el en en está Carol Tabris tiene un libro que se llama La falsa medida de la mujer no sé si conocéis el de Stephen Wood que es la falsa medida del hombre que analiza todo el racismo y el sexismo en la frenología y ella hace lo mismo pero enfocándose en todo lo que tenía que ver con la producción científica sobre la inferioridad de las mujeres y lo que es interesante aquí sobre todo con los comienzos de la psicología es como las mismas teorías que digamos que servían para alertar a las mujeres que no fueran sujetos de conocimiento que luego las pongo que básicamente lo que venían a decir es que si las mujeres estudian y hacen estudios universitarios se van a quedar estériles básicamente luego os digo las teorías más en concreto esas mismas teorías eran las que las convertían en objeto de conocimiento es decir las teorías de la inversión de tu cerebro que lo que les decían es si tú le das mucho a poco esto va a afectar a tu capacidad reproductiva al tiempo que las excluían las convertían en objeto de conocimiento asociando feminidad y locura también y eso ha sido un clásico bueno lo que os decía estas son las mismas imágenes no puedo evitar el nombre de este libro que es que a mí me encanta el de el de el de el de en psicología hasta las hasta las ratas son blancas porque me parece tal cual pero bueno os pongo si que ha salido varios varios manuales sobre todo todo el racismo en la historia de la psicología que también es otra historia de estas no sé si decirlo marginales que es interesante recuperarlas para darnos cuenta de lo mismo de la blanquitud de la psicología y como influye sobre eso en la producción de teorías bueno dentro de esta parte de la de la recuperación de las mujeres o de la situación de las mujeres en la historia de la psicología y sobre todo para para quitar ese mito que está tan presente sobre todo en ciencias que tienen esa obsesión porque creen ser rigurosas y vamos y objetivas y todo esto que es el mito de la meritocracia a mi me gusta a mi me gusta mucho explicar diferentes mecanismos mediante los cuales a las mujeres no se les ha dado el mismo reconocimiento que a los que a los varones lo especifico en la psicología se podría hablar de otras ciencias y como funcionan los mecanismos de discriminación para que al final las que hubo no hayan llegado ¿vale? y para eso a mi me gusta mucho explicar un efecto que viene de la sociología de la ciencia de Robert Merton no se si os suena que él trabaja él lo llamó el efecto Mateo la idea del efecto Mateo es acudiendo a la cita de Mateo bíblica que decía que a los que tienen mucho se les dará más él se quedó con esa parte y luego Margarín Rositer que es una historiadora de la ciencia se quedó con la otra parte de la cita que es y a los que tienen poco se les quitará lo poco que tienen pues para en el caso de las mujeres en la ciencia se aplica la segunda parte de las que tenían poco se les ha quitado todavía más ese poco y mediante diferentes mecanismos de discriminación ella lo llama el efecto el efecto Mateo yo os pongo aquí algunos que a mi me gusta me gusta remarcar porque me parecen claves para ir viendo y se podrían poner más pero hace poco he ido saliendo más no me ha dado tiempo a hacer otra diapositiva pero bueno se podría ir sacando más yo lo llamo el efecto hija D con pues con Ana Freud sería el ejemplo pero luego luego en la siguiente diapositiva os cuento otro ejemplo de estos el efecto señora D que es el más clave el más clásico pongo siempre el ejemplo de los de los experimentos de la cueva de ladrones en psicología social sobre conflicto intergrupal como serif y serif y se olvida siempre a Carmen serif y nos quedamos solo con un zapper serif pero se podría hablar en el caso de 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 Harlow no sé si conocéis los experimentos típicos de monos eso sí pero si vais a uno de los artículos clásicos que es el de learning to love que habla de de todos ese está escrito por Harlow y Harlow el segundo porque siempre va en segundo Harlow era Margaret Harlow en Estados Unidos después de los años 60 se crearon lo que se llamaban las reglas antinepotistas que lo que venían a hacer eran unas normas que existían unas leyes que existían dentro de las universidades y lo que hacían era prohibir la presencia digamos de matrimonios o de familiares dentro de la misma universidad pues para evitar el nepotismo y todas estas cosas ¿qué es lo que pasó? que en la mayoría había matrimonios de académicos como era el caso de los Harlow donde pues la figura que terminaba saliéndose principalmente terminaba siendo las mujeres hay varios casos muy paradigmáticos también ¿qué era lo que hacían? se quedaban como ayudantes de investigación se quedaban en esa parte el Margaret Harlow pues contribuyó no sé en qué medida pero obviamente firmó los artículos y aparece en los vídeos y ella contribuyó a pues a todo no me voy a centrar en el contenido de los monitos y todas las perrerías que hicieron a los bichejos pero bueno ella hizo esa contribuyó y debería de tener o debería de reconocerse yo creo que poca gente conoce a Marlene de Harlow en el caso de Joan Erickson pasa algo parecido las toda la teoría del ciclo vital de de Erickson y él mismo si buscáis y cotilláis ahí en Google en varias entrevistas que le hicieron él mismo dice que ella no sólo contribuyó a la teoría sino que sirvió también de traductora porque no sé decir de dónde era él pero vamos que le sirvió de traductora y además fue clave en la propiedad y él lo reconoce pero no viene su nombre Joan Erickson tampoco está en el caso de Rosalie Reiner que conoceréis los experimentos del niño Albert de condicionamiento clásico yo siempre digo que la gente vaya en Google también cuando lo ponen sale el experimento clásico y es que se ve tan claro el reparto de papeles Rosalie Reiner cogiendo al el otro con su distancia ahí le da cosilla a tocar algo ¿no? y y ella por lo menos en el vídeo se ve que lleva la parte práctica ¿no? pero luego en el artículo original está firmado por Watson y Reiner nos quedamos con el niño Albert y se nos olvida es más si seguís luego la obra de Watson en varios de sus artículos sobre aprendizaje infantil y condicionamiento emocional están firmados como Watson y Watson ese segundo Watson de Rosalie Reiner que se terminó casando con él y cambió su apellido totalmente perdido en los ejemplos yo lo llamo efecto bueno el efecto de la citación parcial ahí es muy claro cuando se habla del efecto Rosenthal el de la profecía autocumplida en el aula no sé si os suena que siempre se habla con el efecto Rosenthal y el texto de donde salen los experimentos de la profecía autocumplida está firmado por Rosenthal Jacobson y no es casual tampoco que Jacobson fuera de unos Jacobson en los casos yo lo llamo efecto colaboradora o discípula revisar los libros de Piaget muchos de ellos están firmados por Piaget y Nelder a Nelder se la se la se la se la se la olvida directamente lo mismo con los experimentos de la situación extraña del apego seguro de Mary Antwoord cuando hablamos de los tipos de apego y todo esto nos vamos a Volvi pero no citamos los experimentos de las situaciones extrañas de Mary Antwoord son ejemplos pero para para ir yo termine la carrera sabiendo cual era el efecto Seidarmik que cuando no se cierra algo no se te olvida de la mente lo sigue recordando y a mi nadie me dijo yo pensaba que era como Geistal una palabra alemana de estas ratas que no significa algo que no lo sé pero no Seidarmik era el apellido de Blum Seidarmik que luego os comentaré que perteneció a la escuela de la Geistal llevada por Lewin que había muchísimas mujeres psicólogas muy potentes y muy interesantes y directamente se olvida Pongo el ejemplo de los Clark que luego volveré a él que fueron los que hicieron el famoso experimento de las muñecas blancas y negras que luego volvemos a él pero básicamente la idea es que si ya se nos olvidan los nombres de mujeres blancas lo de ubicar a psicólogos y psicólogas negras ya eso denota y el último ejemplo que es el de transexualizar a las autoras que es el de Franz Kellor Franz Kellor pertenece a la escuela de Chicago que luego os comento a la escuela de mujeres de Chicago y fue una de las teóricas criticó las teorías del hombroso sobre el atavismo y ella se dedicó a estudiar también la mujer delincuente y os pongo eso porque en uno de los libros que yo leí sobre la delincuencia femenina aparecía Francis Kellor este autor y directamente ya le habían cambiado el nombre y el sexo y bueno la verdad es que es un personaje que sí que podría ser trans dicho desde ahora porque si luego buscais la historia pero digamos que la persona que escribió ese libro no se refería a eso pero Franz Kellor es una persona muy interesante para biográficamente pero esa es otra cosa bueno esto me lo he permitido lo voy a pasar rápido pero es que me encanta también poner estas cosas del sabías que para no sabías que el equipo de Kurt Lewin en el Instituto Psicológico de Berlín de 1927 contaba con bastantes mujeres Lupa Seigarri Tranquita Karsten con las tenis ahí todas Tamara Denbo había un montón de ellas os pongo ahí unos nombres es súper interesante este grupo porque trabajaron algunas eran soviéticas y hicieron puente entre Vygotsky y Lewin porque eran soviéticas pero se fueron a trabajar con Lewin a Berlín y luego volvieron otra vez entonces y hacían vamos sirvieron entre ellos y es un grupo que trabajó desde la gestal más cognitiva y es es interesante seguirlas ¿Sabías que el hecho de que podamos leer una frase aunque las palabras tengan las letras cambiadas se debe a otra psicóloga experimental alemana la tenéis ahí no me atrevo a nombrarla ¿Sabías que el test estáltico visomotor de Bender fue creado por otra mujer Laureta Bender ¿Sabías que sí que y este es otro efecto de hija de él no es un seudónimo de James Catter sino el nombre que le dio a su hija autora de la escala de inteligencia en Patate que tiene narices también que le llamé sí que a la hija no sé es otra historia pero a mí me arrepiando lo vi pero lo está bueno pero si veis un poco como trabajo Catter es muy interesante porque gran parte de su trabajo que se atribuye a Catter sin más viene de la hija de Catter y de la mujer y es curioso vamos ahí el equipo que tenía familiar ¿Sabías que los primeros test de masculinidad y feminidad estuvieron creados por Thurman y Catherine Miles aunque aparezcan como los test de Thurman ¿Sabías que la revisión del test de inteligencia está hecha por Thurman y Maud Merrill otra psicóloga que ha desaparecido ¿Sabías que el TAT de Murray es el TAT de Cristiana Morgan y Murray la primera edición del TAT luego ya esto es interesante porque bueno primero porque normalmente se tiende a quitar la segunda parte en una citación entre dos ¿no? solemos olvidarnos de la segunda que suele ser la femenina en este caso la primera versión del TAT de Murray la primera que se cita es Cristiana Morgan las sucesivas ediciones se eliminan ella era artista era tenía formación en psicoanálisis y era artista pero por lo que esto es toda la parte de la trascenda de la psicología que a mí me gusta leerla pero por lo visto el hecho de no tener una formación oficial como presionó para que Murray prescindiera de ella incluso parte de las láminas de las primeras ediciones que había hecho ella que las quitase ¿no? pero la primera edición es de es de Cristiana Morgan y Murray ¿sabías que los experimentos de Kohler con chimpancés en Tenerife los hizo con su mujer los del platanito que va subiendo las cajas los hizo con tecla Kohler pero sus editores no le dejaron ponerla de coautora si conocéis un poco la historia así un poco rara y misteriosa de Kohler que si era espía o no era espía cuando estuvo en Tenerife bueno es una historia curiosa pero la que estaba controlando todo el laboratorio y haciendo experimentos era su mujer ¿no? en la creo que era la Casa Azul como se llama donde estuvo haciendo esos experimentos y él la quiere poner pero el editor le dice que no ponga a su me imagino que no tendría miedo de que desprestigiaran ¿no? el que se diera la y pues directamente aparece solo como Kohler ¿sabías que en 1926 Mary Parker Follin ya teorizaba sobre la resolución constructiva o integradora de los conflictos aunque en psicología social se nombra Morton Deutz como el primero en hacerlo? esto tiene que ver con otro efecto que no venía antes que son los de las ¿cómo se diría? los primeros en decir ¿cómo se dice eso? cuando cuando la gente señala esta ha sido la primera persona en decir tal cosa ¿no? ¿y qué? los pioneros los pioneros ¿no? pues en algunas áreas ha habido pioneras previas a yo cuando descubrí todo el trabajo american Parker Follin a la palestinada ¿no? ella además tiene varios artículos con ese título específico de resolución constructiva de conflictos y ella se la puede perfectamente entender como una psicóloga social y en psicología social parece que esa parte era vamos está muy claro en quién fue el pionero ¿no? ¿sabías que ese Brunswick desarrolló la investigación decisiva sobre la personalidad autoritaria y fue coautora de varios trabajos sobre el tema si bien la autoría suele atribuirse a teoría de adorno son ejemplos por eso hay mucho y cuanto más esto es lo de siempre que cuando tienes el filtro empiezas a descubrir por todos lados ¿no? y yo creo que es solo con todas las que hemos hablado ya dan para más de seis de los de manuales de tan riguroso y tan objetivo y tan ¿no? pero yo creo que que son 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 personas que deberían que tienen los méritos para estar para estar ahí ¿no? bueno y para mí esa es la la idea y ahí sí que me baso en la en la historiografía feminista en concreto en una autora que me gusta mucho que es Gilda Lerner y ella habla que para recuperar a las mujeres en la historia de las ciencias no solo es necesario recuperar sus nombres como lo que acabo de hacer y sus contribuciones sino también lo que ella llama una historia compensatoria de poner nombres o de contribuciones sino también escribir la historia lo que ella dice la historia en sus propios términos es decir de hacer historiografía de poner la historia en contexto y ver todas las condiciones por las que tuvieron que pasar por el hecho de ser mujeres a diferencia de sus compañeros y todos los mecanismos de discriminación y sus propias resistencias y un poco porque si no parecen que si no están es porque no hicieron nada o solo te centras en las que consiguieras los grandes méritos pero te olvidas de la historia de todas las que no llegaron y que también es muy importante ver por todo lo que por todo lo que pasaron y y esa historia en sus propios términos implica no solo analizar las condiciones sociales y las desigualdades de género por las que pasaron en su práctica científica de ser mujeres sino también el hacer una revisión de las fechas de los mitos en la psicología las fechas claves por ejemplo en historia de la psicología siempre se dice que la primera guerra mundial colocó a la psicología en el mapa de la ciencia con los famosos Cesar Fayeta del ejército con la selección de reclutas y que eso fue como el boom de la y no sé si sabéis que las que las que llevaban aplicando los test de inteligencia previo a la guerra eran las mujeres sobre todo porque como no las dejaban entrar en las universidades por el hecho de ser mujeres y mucho menos ejercer como profesoras las que llegaban a conseguir sus títulos donde trabajaban fundamentalmente era en el ámbito aplicado eso que implicaba que trabajaban en el ámbito de la educación en el ámbito de la clínica y ellas eran las que estaban aplicando los test de inteligencia a niños en ámbitos aplicados esa ese área de la psicología estaba súper desprestigiada porque era un área femenina llega la primera guerra mundial y los que estaban con las ratitas con los gatos y la caja de esquí y todas estas cosas estaban con los laberintos de las ratitas y esto de repente son los que se ponen a aplicar los test no cuentan con ellas y además lo que provoca es que ese área que estaba desprestigiada de repente se revalorice pero en realidad bueno ese es un clásico en sociología pasó lo mismo con la estadística las primeras que empezaron a utilizar la estadística eran las mujeres y de repente pasó igual que con el caso de los test mentales se revalorizó cuando empezaron a utilizarlo los hombres ya digo que es interesante la primera guerra mundial para las mujeres digamos fue una regresión ¿por qué? porque no contaron con ellas y porque se crearon las típicas alianzas entre hombres para hacer las labores que había que hacer por parte de la psicología y a ellas las excluyeron entonces lo que puede ser considerado un avance en la historia de la psicología para uno para otra fue más bien un retroceso y también el analizar no solo el cambiar los hitos sino también las tradiciones femeninas olvidadas aquí por ejemplo yo creo que está pendiente una historia de la psicología aplicada de finales del XIX ¿por qué? porque no ha habido registro histórico ¿por qué? porque la mayoría de las que estaban haciendo psicología aplicada eran las mujeres en reformatorios en escuelas por lo que os decía antes se produjo una aceleración sexual entre los psicólogos que terminaban en la academia o terminaban en la universidad y las mujeres que salían que terminaban en ámbitos aplicados ¿no? una pregunta durante la segunda guerra mundial y post segunda guerra mundial ¿cuál fue el papel de las mujeres científicas? o sea psicólogas que hacían ciencia porque por lo general en esos lugares se corrieron porque muchos fueron al frente hubo como un espacio o no la verdad es que ahí me pillas en la segunda guerra mundial no lo sé no lo sé porque también es otro momento digamos lo que ahí me tendría que ver tendría que ver sí que sé que la psicología ahí fue clave con todo el tema de la guerra claro y la parte de la guerra sí que te sabría decir pero no tanto el papel de las mujeres como sujeto de conocimiento sino el papel de las mujeres como objeto de conocimiento porque todas las teorías que surgieron para culpabilizar a las madres del trauma y todas las es la época de Spitz es la época de Bowlby de Harlow de ojo que si no estáis con vuestras criaturitas cerca van a terminar ahí con el apego normal y era todo un dispositivo bestial para que las mujeres que se habían puesto a trabajar volvieran a sus casas pero respecto a sus o sea qué pasó ahí no sé no sé sería interesante el ver porque hubo muchas teorías con el tema de la guerra psicológica también pero mira me has dado una idea para poner una cotillera porque muchos científicos se dedicaron al armamento o sea al desarrollo militar capaz que se corrieron entonces o sea no sé si dio lugar capaz a nivel de las mujeres al desarrollo le dio espacio claro no sabía decirte y en concreto para el caso de la o sea sí que sé que después de la justo después de la guerra ahí hay una autora muy buena que es Helen Herman que tiene un libro que se llama El romance de la psicología en inglés y ella analiza justo el papel lo hace de forma general pero tiene una perspectiva de género muy potente el papel de la psicología en la primera guerra y en la segunda guerra e incluso en la guerra fría con el proyecto Camelot y bueno tiene un análisis ahí y ¿qué iba a decir con esto? ah que lo que sí está claro es que justo los años posteriores a la a la guerra son años un concepto por lo menos en el contexto de Estados Unidos había que irse a otro contexto pero en Estados Unidos es un periodo súper conservador con lo cual por lo que os decía lo de las reyes antinepotistas es de esta época es un periodo donde hay mucho mucho retroceso de hecho cuando surge la segunda ola de feminismo la tercera en los años 70 es un poco ya de las mujeres que dicen esto no puede ser que cobremos menos que nos estén en torre y es cuando salta el boom pero hay un retroceso bastante fuerte posterior durante no lo sé pero me da para pensar porque voy a cotillar bueno más cosillas lo que os decía de lo importante para mí algo clave es quitar el mito de que no hubo mujeres en psicología no es un tema de ausencia yo creo que es fundamental el distinguir ausencia de olvido no era un tema de ausencia sino una cuestión de olvido como consecuencia de todas las políticas de género y de conocimiento y como la historia de la psicología a mí me parece fascinante que en pleno siglo XXI cuando os dije el manual este que solo cita sin mujeres cita el mismo número de mujeres que el famoso manual de Borin que era del año no sé si de los 70 están por ahí pero la idea es que se van haciendo copias de manuales que se van poniendo que se van haciendo una historia idéntica y a mí me parece grave que no se esté revisando que ya tenemos conocimiento como para revisar estas cosas y lo que os decía la historia en sus propios términos implica analizar las exclusiones por las que pasaron por el hecho de ser mujeres pero también las resistencias que hayan bien más y como a partir de esa resistencia generaron conocimiento para mí esa es la clave no quedarnos solo con mira estos fueron todos los obstáculos sino también como ellas a partir de esos obstáculos utilizaron los conocimientos que tenían en psicología para desmontar los mitos sobre la inferioridad de las mujeres y también lo que os decía no solo rescatar yo me centro aquí en esta parte pero para mí un fallo tremendo de mi tesis pero era lo que hice es que me centro en las anglosajonas y lo interesante aquí es no cometer el mismo error y por poneros algunos algunos ejemplos no sé si conocéis este libro de esta de Inés Winkler no se ve ahí que es Pioneras y Monumentos que rescata a las pioneras en Chile en Argentina y creo que en Uruguay también pero no pero es 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 que lo escribió Carmen García Colmenares que es sobre las pioneras en el contexto español hay otro libro que es se llama Ellas transformaron la psicología de Elsa Guevara Ruiseñor que rescata a las mexicanas y las cubanas y bueno yo creo que es el momento de andar ahí rescatando y de no reproducir lo mismo lo interesante de estas historias pero eso es común a muchas otras de las pioneras en el caso de las pioneras españolas no solo es un tema de género sino la mayoría con la guerra civil tuvieron que exiliarse entonces la mayoría son españolas pero a la vez son mexicanas son españolas o argentinas o son españolas o porque terminaron en el exilio está Mercedes Rodrigo está vamos hay muchas muchos ejemplos que se pueden que se pueden seguir eso es interesante el efecto de las guerras por ejemplo eso sí mira con la segunda guerra mundial las que venían de la cristal claro eso pasó también con los psicólogos pero eso se ha contado con los psicólogos con las psicólogas no algunas eran judías otras por ejemplo eran alemanas o soviéticas con lo cual en función de donde te tocara pues también tuvieron que 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 en el caso de las psicoanalistas las de los miércoles de la mayoría eran del este y muchas de ellas eran judías y seguir las historias que es muy fascinante no bueno la más nombrada así de gracias al cine que Sabina Spielrein o pero había otras muchas muchas de ellas con la guerra terminaron suicidándose muchísimas que 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 te llaman pero por me imagino que por toda esa acumulación no de bueno porque si no se suicidaban pues terminaban en un campo o de fuera no pero las guerras ahí claro cual es la diferencia con los compañeros que en su caso iban acumulando barreras no por ser mujeres sino por la experiencia de la guerra y el exilio y es y hay historias tremendas porque son barreras de género pero luego toda la exclusión que supone si eran judías o como fuera pero luego irte a otro país que en algunos casos donde no dominaban la lengua con lo cual pues ahí se van acumulando muchas muchas cosas voy bien por ahí si si tenéis más preguntitas bueno lo que os decía antes de Gerda Lerner ella dice es importante la historia compensatoria la historia de contribuciones y la historia de sus propios términos en la historia compensatoria solo por citar algunas cosas de si nos ponemos ahí siguiendo los cánones digamos mainstream no mainstream no de pues por de pronto deberíamos decir cosas tan básicas como que en los orígenes en el contexto estoy hablando ahora de Estados Unidos pero también se podría hablar en el contexto alemán por ejemplo sí que hubo mujeres ¿no? de hecho la psicología es una de las disciplinas donde más mujeres había en comparación con otras disciplinas si vais al primer número del American de una los psicólogos que dijo la revista en el primer número ya hay un artículo de de Christian la Franklin pero si veis en los sucesivos solo por curiosidad vais a los sucesivos números vais a ver que aparecen nombres de psicólogas porque estaban ahí ¿no? publicaban se afiliaban a la APA y de hecho si nos vamos a lo más básico que es algo tan fundamental que yo todavía no sé bajo qué criterio se ha excluido a alguien como a Mary Colkins si nos vamos a lo fundamental como es la mención más alta dentro de las psicologías estadounidenses que es el ser presidenta de la APA ya no te digo nada más nada sospechoso de 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 subjetividad de la voz nos encontramos con Mary Colkins que no solo fue presidenta de la APA es que fue presidenta de la APA de filosofía también solo hay dos personas que tienen ese esa doble presidencia ¿no? que son William James y John Dewey y y y es que esta mujer no viene de los manuales y yo no sé bajo qué bajo qué criterio ¿no? aparte de eso si a eso le sumamos pues el conocer todos los manuales que ella escribió sobre tiene una una apuesta teórica muy potente que escribió en varios manuales sobre psicología del self muy psicosocial de hecho ella pasó empezó con una línea más experimental y luego se fue más a la filosofía y terminó haciendo una propuesta de psicología del self psicosocial eso es muy interesante pero si además conoces todas las batallitas por las que tuvo que pasar para poder entrar en Harvard que no la dejaban porque Harvard no admitía mujeres que tuvo que escribir que al final gracias a William James la permitieron entrar como estudiante especial para que no presentara como oyente diríamos hoy ¿no? para que no presentara ningún precedente que hiciera que más mujeres quisieran entrar William James la admite en cuanto la admite todos los estudiantes que estaban con William James deciden irse no sé si porque no querían estar con una mujer o porque no con lo cual ella termina estudiando los principios de psicología con William James cara a cara entre dos le vino bien así un poco el césimo de su compañero pensar que estudiar en Harvard y en cualquier otra universidad en los laboratorios se las que eso lo venía ¿no? de vale puede entrar siempre y cuando cuando estén los laboratorios se las erregue para que no pueda compartir el espacio de los laboratorios ella consiguió ella estuvo también con Marchison que es cuando cuando llega a Harvard y ella consigue leer el hacer su su tesis doctoral con los mismos con un tribunal con los mismos méritos que sus compañeros la califican y las autoridades de Harvard dicen que no la no pueden aprobar esa tesis doctoral porque está hecha por una mujer fundamentalmente que y más tarde le dicen si quieres que te reconozcamos el doctorado tiene que ser por el anexo de Harvard y no por Harvard el anexo de Harvard era una institución que se había creado ad hoc porque muchas mujeres querían entrar y como no les dejaban entrar crearon una cosa informal donde los profesores digamos hacían sus horas extra dando clases a mujeres y ella dijo no yo me he ganado mi doctorado por Harvard arinó por el anexo y renunció esta mujer terminó siendo doble presidenta de la APA y de la AFA sin que le reconociera a Harvard su doctorado son historias de estas que a mi me encantaría que me las hubieran contado porque además creo que dicen mucho también de la trastiencia de la historia Mary Wolfram fue también presidenta de la APA tenemos a dos creo que están ahí los años en el 21 y Colkins fue en 1905 porque fue la primera presidenta mujer digamos y en el 21 fue Mary Wolfram hasta el 73 no vuelve a haber otra presidenta de la APA fijaos también lo curioso que es eso que en los comienzos cuando no dejan entrar a mujeres en las universidades dos mujeres llegan a y hasta los 70 no vuelve a haber una tercera presidenta que es Mary Wolfram es una psicóloga de estas de las que no querían que se la diese como mujer sino como psicóloga para entendernos así y produjo muchísimo fue traductora de GUN a inglés y a ella cuando murió se le hizo todo un reconocimiento digamos que sus compañeros la respetaban bastante como psicóloga de experimentar y bueno y de hecho fue también fue miembro de la Academia Nacional de las Ciencias que es como otro de los vamos de las asociaciones con más estatus dentro del mundo científico ¿no? en Estados Unidos y otra si eso que dice allá abajo sobre la veridocracia me pareció muy importante si estos son los cotillos yo eso te lo cuento esto sobre cualificación y contención estaica esto la idea es que a diferencia de la que luego voy a contar de Cristina Franklin era una peleona luego os cuento porque por ejemplo Titchener no las dejaba no las dejaba entrar en el club de los experimentalistas que era como un club así informal pero donde digamos que crecieron como psicólogos Watson y todos y Titchener no quería que entrase ninguna mujer entonces hay toda una correspondencia de cartas entre Titchener y Cristina Franklin la otra diciendo pero a ver no me seas primitivo y el otro luego se nos enseña algunas citas pero digamos que Cristina Franklin era muy muy peleona Colkins también pero no tanto pero también tenía un perfil de reivindicación de a quién nos estáis excluyendo y era muy consciente de eso Margaret Wadsworth no era perfil por eso digo sobre cualificación y contención estoica era como a mí que nadie me diga o sea sí perfil meritocrático para entendernos de yo si me pongo a trabajar puedo conseguir igual que cualquier psicólogo y no quiero que se me etiquete como como mujer psicóloga en ese sentido lo de canto y concentración luego pongo la cita de Burin para que lo dejo ahí de suspense pero luego lo pongo para bueno esta era la que os decía Cristina Franklin ella creó la ACA que era una asociación que se creó para fomentar justo a mujeres universitarias que lave becas etc y además la ACA fue una asociación muy interesante porque hicieron un estudio lo que os decía antes que una de las teorías que había es que las mujeres universitarias estaban en riesgo reproductivo entonces ellas a partir de la ACA hicieron todo un estudio haciendo cuestionarios aplicándolos a las estudiantes para demostrar que la educación universitaria no repercutía en su salud y que estaban magníficamente bien pero pero había que hacerlo para porque ese era el argumento que había además ella ya os digo luego todos escriben pero ella fue muy batalladora con la discriminación sí para hacer esos estudios no rechimados o algo así o al al que estaba en el transistema en ese entonces ¿cómo? ¿cómo que así? para hacer los estudios eso porque mostrando que las mujeres que estudiaban no eran afectadas en la salud ¿se la salud? ¿se la saludan? ¿se la saludan? ¿se la saludan? ¿se la saludan? que si no lo querían es que no es fuerte porque no se entiende ¿qué? la mujer hicieron su estudio demostraron que no eran afectadas ¿cómo fue tomado eso? ah, vale pues porque no creo que haya sido algo visto de alguna manera en ese entonces claro fíjate que la verdad es que yo creo que fue una ignorancia de esto de los tipos de ignorancia de la situana de cuando no queremos no saber porque el estudio de la ACA creo que que fue yo Andy Witt quien lo quien lo reseñó en una revista de prestigio también yo creo que estratégicamente dijeron vamos a utilizar a uno de los que estaba con un hombre era un tipo bastante feminista y lo y él hizo la reseña del estudio pero no tuvo mucha digamos que tampoco tuvo por lo menos no tuvo el eco suficiente como para que cesasen ese tipo de argumentos pero está bien la pregunta porque justo lo que da cuenta es de eso de que aunque ellas utilizaran su su ciencia digamos para desmontar mitos había muchas resistencias y este es un ejemplo de hecho está publicado el estudio que hicieron que fue un estudio que tuvo repercusión pero se quedó ahí pero bueno la asociación esta luchó mucho justo para para eso Christine Lafrangri tiene la experiencia ella como ella estudió y hizo el doctorado en la York Hopkins y como Harvard no reconocía los doctorados a mujeres y en el 50 aniversario de la York Hopkins dijeron así vamos a celebrarlo siendo generosos y vamos a otorgar el doctorado a las mujeres que nos hemos otorgado previamente imaginaros a una mujer a los 79 años yo me la imagino ahí con su bastoncillo no lo sé pero me la imagino a la mujer recogiendo su doctorado 50 años después de haberlo obtenido es tremendo pero son las experiencias que de nuevo que no se cuentan pero que están ahí y lo que os decía no es solo no es solo el recuperar sus contribuciones sino esa idea de la historia en sus propios términos entre otras cosas el poner en contexto implica que la mayoría de ellas tenían problemas solo para entrar en una universidad las principales universidades no dejaban entrar a mujeres la mayoría o bien entraban así pidiendo permisos especiales o bien terminaban en los colleges de mujeres que eran universidades específicas para mujeres y que en general tenían menos prestigio menos recursos aunque luego ellas podían hacer carrera ahí digamos pero si no cuando terminaban iban para los ámbitos aplicados y lo que os decía que terminaban en lo que se llamaba por todo el ámbito de la reforma social lo que os decía para que nos hagáis una esto son fechas que a veces no viene mal de recordar la universidad de Harvard no reconoció oficialmente el doctorado a las mujeres hasta 1963 o la universidad de Cambridge no admitió a mujeres ningún tipo de restricción hasta 1947 por deciros dos de las grandes y esto es para que veáis no solo los obstáculos institucionales que las universidades no las dejaban entrar o no las dejaban luego ser profesoras sino luego también las discriminaciones informales lo que os contaba del club de experimentalistas de Titchener esto lo cuenta Borin pero para que os hagáis una idea del contexto Titchener ambicionaba crear un club informal de psicólogos experimentales una reunión anual con los jefes de los laboratorios que llevara consigo a los estudiantes de doctorado más prometedores quería comunicaciones orales que pudieran ser interrumpidas que se pudieran discutir y criticar en una sala para fumadores y sin mujeres presentes ya que en 1904 cuando se fundó el club de los experimentalistas se consideraban las mujeres demasiado puras para fumar ese era el argumento esta es de otra durante muchos años la Franklin en la anterior armada con su teoría del color ella se dedicó a la psicología de la perfección invadió el laboratorio se apoderó del despacho del director tenía a las estudiantes de doctorado haciéndose la manicura de las uñas e insistía que todo el mundo conocería sus argumentos sobre su teoría genética del color los directores subían resguardados en sus casas hasta que veían que la costa estaba despejada otra vez pero en Colombia consiguió entrar dentro de una sesión de los experimentalistas y la historia es que se la mantuvo fuera de las reuniones en otra ocasión siendo cuidadosamente encerrada en una habitación diferente junto con Popfenberger su audiencia cautiva para la ocasión imaginaros por la que tuvieron bueno las cartas de Ditschner y la Franklin son dignas de que estén en los manuales historiando la verdad que es es fascinante ¿no? y aquí viene la cita de Borín de lo que hablabais de porque claro no solo eran las barreras institucionales las informales sino luego estaban las típicas también de matrimonio versus carrera o toda la parte subjetiva de ellas ¿no? de que la mujer científica era una contradicción en sus propios términos si era mujer era poco científica y si era científica era poco mujer ¿no? y Borín que para esto es espléndido entre comillas dice ¿puede una mujer convertirse en una fanática de su profesión y todavía permanecer casable? si puede porque conozco algunas pero creo que una mujer debe ser anormalmente brillante para combinar encanto y concentración estas mujeres hacen la síntesis siendo encantadoramente entusiastas pues Guapún era ese modelo ¿no? de pues de de contención estoica y de bueno de mezclar encanto y concentración ¿no? para entendernos así ¿se sabe a partir de qué tiempo se les tiene miedo a la mujer que no puede se puede informar o puede no tiene miedo así que miedo yo creo que seguimos con el miedo ¿eh? quedan 10 minutos vale bueno voy terminando porque quedan vale por lo menos a ver si se acaba de terminar la parte de las pioneras ¿no? la vamos esto es como una especie de recopilación ¿no? hasta qué punto determinados colectivos lo que decía antes ¿no? han sido desacreditados como autoridades cognitivas y se les ha colocado en desventaja epistémica no se les ha dado credibilidad ¿no? pero a la vez hasta qué punto se nos ha omitido su resistencia que eso era lo que diría la otra parte ¿no? la parte del feminismo en la psicología ¿no? hasta qué punto la mayor parte de las pioneras psicólogas muchas de ellas también eran sufragistas no todas pero muchas eran sufragistas algunas tenían también pues todo ese ese ímpetu ¿no? por la por no solo conseguir el voto sino conseguir la la educación ¿no? y sobre todo que pues que luchaban en primera persona por todo este tipo de discriminaciones por las que estaban pasando ¿no? y en ese en ese ambiente solo para que os hagáis una idea ¿cuáles eran las teorías que estaban defendiendo sus propios compañeros de disciplina? pues una que las he dicho la de la la inversión bueno las primeras eran que las mujeres no pueden estudiar o bien porque tienen el cerebro más pequeño o porque el cráneo tiene fin todas esas pero luego la otra principal era la de la inversión utero cerebro que es la que os decía si le dan mucho al poco determina que no pueden tener hijos ¿no? la otra que había era la de la Darwin las mujeres son menos variables con lo cual para que van a invertir las autoridades educativas en unos seres que se van a quedar en la mediocritus y nunca van a ser genios ¿no? que eran las para que os hagáis una idea de esto visto por los por ejemplo Stan le dijo la mujer universitaria habrá asumido y empeado en su propia vida todo lo que estaba destinado a sus descendientes es la hipoteosis del egoísmo desde el punto de vista de cualquier ética biológica de otro modo si la educación superior se convierte en universal la posteridad será gradualmente eliminada y la raza progresivamente exterminada no es solo que las mujeres si estudian les afecta su salud reproductiva sino que esto a la larga yo a suicidio de la raza esa era la cosa no hay probablemente una exageración a un irmán que al coste promedio de la educación de cada chica en la escuela superior debe añadirse un niño no nacido esta vasta horda de mujeres profesoras en los Estados Unidos tiende a subvertir tanto la escuela como la familia fijaos que son los padres de la mamá los son daik porque incluso si la media de la capacidad de los varones es algo menor que la de las mujeres todavía la superioridad en la variabilidad masculina significaría que de los 100 individuos más aptos en este país ni siquiera 12 eran mujeres no solo la probabilidad y desabilidad del matrimonio y cuidado de los niños como un rasgo esencial de la carrera de la mujer también la restricción de las mujeres a logrado medio previabilidad y logro debería ser considerada por nuestro sistema educativo esta era la de la hipótesis de la variabilidad Watson es maravilloso para esto a mi me encanta la misoginia de Watson es muy buena estas mujeres son demasiado modernas para buscar la felicidad que están buscando libertad la mayoría de las terribles mujeres que uno puede encontrar mujeres con visiones y voces descaradas mujeres que se tienen que hacer notar que se echan sobre la espalda de uno que no se pueden tomar la vida tranquilamente pertenecen a este amplio porcentaje de mujeres que han tenido una frustración sexual por decirlo exigente que están ahí follando porque quiero decir estas citas que a mi me encantan también para ver hasta que punto la ciencia estaba asociada a la masculinidad esta de Marchinson a mi me encanta muchos psicólogos sentimentales continúan considerando el ámbito de la psicología infantil como un ámbito propio de investigación para las mujeres y para los hombres cuya masculinidad primental no llega al máximo esta actitud protestora está basada casi totalmente en una feliz ignorancia de lo que está sucediendo en el ámbito tremendamente vivir de la conducta infantil es buenísimo bueno ¿qué es lo que hicieron ya para terminar? ¿qué es lo que hicieron ellas? pues genera conocimiento desde las resistencias y yo creo que aquí la psicología social tiene una deuda con las pioneras porque ellas lo que introdujeron fue una lucidez social bestial en este tipo de teorías donde ellos decían aquí son diferencias naturales ellas decían oye aquí tenéis que tener en cuenta el ambiente con lo que tiene que ver la importancia eso el papel no reconocido de las pioneras en el desarrollo de una psicología más rigurosa en el estudio de las diferencias sexuales su énfasis en la igualdad y en el papel del ambiente de lo social su apuesta por la interdisciplinaridad y sus construcciones desde ámbitos aplicados introdujeron una psicología social y relacional y eso no una psicología social yo creo que no lo ha no ha hecho creo que no ha recuperado esa parte de la historia ¿no? por poneros algunos ejemplos que no de nuevo no creo que fuera casual que estas mujeres se dedicaran a estudiar esas cosas por ejemplo letras de feo eso es lo que hay que ver pero hoy en día yo no me gusta no estamos haciendo un trabajo en la materia hoy en día la humanidad no 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 pues a ver los hay la cuestión es lo que debería lo que hay que hacer es revisar el revisar claro yo creo que es claro el revisar en toda no es una historia o no es una chata no es una chata no sé si no es una chata o no bueno vamos terminando bueno solo para que veáis solo para que veáis la parte de resistencia de ellas ¿vale? esta es una cita de Hawkins donde directamente lo que les decía como tenéis ahí a Jastro y a Elis es tener en cuenta los efectos del ambiente antes de decir que hay diferencias naturales entre hombres y mujeres esta es una cita de Helen Thompson que a mí me encanta pero bueno muy larga que no tenemos tiempo básicamente lo que describe es todas las teorías diciendo que la educación superior de las mujeres va a ser un peligro biológico y social y tal y ella termina diciendo la conclusión parece ser que el deber superior de las mujeres frena voluntariamente el desarrollo de sus propias capacidades mentales ante la amenaza de perjudicar a la sociedad una forma de ascetismo un tanto difícil de suprimir estas citas que son maravillosas si realmente hubiera una diferencia esencial distintas y características que determinara las diferencias no sería necesario gastar tanto esfuerzo en conseguir que chicos y chicas siguieran la línea de conducta propia de cada sexo Hansel hizo su tesis doctoral sobre las semejanzas en rasgos mentales aquí están dando caña por las diferencias y ya han subido las semejanzas Leta Steter-Holingur hizo su tesis doctoral sobre la influencia de la menstruación en el rendimiento mental y motor de las mujeres justo desmontando el mito de que las mujeres se les va una vez a servir coco que era el argumento uno de los argumentos para no darles el voto y ella hace una tesis experimental desmontando ese las tendencias reales a estar de otra psicóloga de las mujeres no podrán ser conocidas hasta que no sean libres de elegir no más que la de un perro encadenado esto es sobre la tesis de Leta es un tema sobre cual nada definitivo puede saberse la medida en que las únicas que pueden realmente conocerlo las propias mujeres han aportado un escaso testimonio en fin podemos dar tenemos os daría más casos de la tesis doctoral Jessita fue discípula de George C. Vermeer hizo la primera tesis doctoral filosófica digamos pero partiendo de la interéserismo psicólico sobre como surgió el movimiento de la mujer o el movimiento feminista de la primera ola ella es muy interesante por lo que viene a decir es que no surgió por el voto exclusivamente sino que surgió como consecuencia de un conflicto ella como tira de niz a partir de un conflicto subjetivo de las mujeres entre lo que querían y lo que no las dejaban y que esa es la base y que aunque se consiga el voto si eso no desaparece digamos que no se va a conseguir todo y es no sé si conocéis por irnos a otro lado a Joan Rivier y el texto que tiene de la feminidad como mascarada que es otro texto que bueno daría para para dedicarle más tiempo pero luego otro ejemplo de resistencia ella lo hace desde el psicoanálisis y la feminidad como mascarada es como ella decía que las mujeres que entraban en un mundo masculino ponían su mascarada de feminidad para no para no suplir más rechazo que son cosas que incluso las podemos hoy en día aplicar la escuela de Chicago de mujeres también generaron un conocimiento de resistencia bestial con sus investigaciones sobre la explotación laboral a partir de sus investigaciones se cambiaron leyes sobre la explotación laboral infantil y de las mujeres investigaciones fueron las primeras inspectoras en salud de las fábricas tienen este grupo de la escuela de Chicago de mujeres es como para también ahí en la sociología o en la psicología social retomarlas tampoco es casual que los Clark idearan varios experimentos como el de las muñecas blancas y negras para demostrar el efecto que el racismo tenía en la autoestima digamos de los niños y como sus investigaciones fueron utilizadas para derogar la ley de segregación racial en Estados Unidos os lo pongo ya para terminar como justo como eso como ejemplo de esa parte de epistemología de la ignorancia epistemología de la resistencia como desde la resistencia se generó también conocimiento que no se ha que se ha perdido y lo importante que es volver un poco a la historia al recuperar todo esto recuperar no solo a las mujeres sus nombres y contribuciones sino también por qué no esta historia de la misoginia que creo que enseña mucho y la historia de las resistencias solo como un ejemplo y cierro ahora con esto cuando hacía el seminario de historia de la psicología la primera práctica que les decía era que hicieran un cartel pasiones entre disciplinas y que en el cartel pusieran no les ponía ningún artículo para no marcar género profesional de la psicología profesional de la filosofía profesional de la medicina y personas cuya profesión se desconoce como el 85 o el 90% de los carteles salían así imagino que la gente iría a Google o no sé dónde en filosofía bueno los barbudos como digo yo salían en filosofía y en psicología salía alguna mujer en medicina y en personas cuya profesión se desconoce ponían a a chicas jóvenes yo creo que da para pensar ¿no? en qué modelo no les decía ni que fuera antiguo o sea podían buscar cualquier representación pero de nuevo ¿no? en una disciplina con un alumnado tan mayoritariamente feminismo se llama la atención hasta qué punto eso está influyendo en los modelos de referencia de autoridad ¿no? y para mí esta es la la conclusión ¿no? sin una historia intelectual reparadora las mujeres nunca estarán plenamente integradas en la psicología incluso aunque sean mayoría yo creo que esa es la ya no sé tenía pensado dar más cosillas pero no he sido consciente del tiempo pues por mi parte de bueno aplausos